Vas a vivir como un rey cuando te vengas conmigo Porque voy a ser la esposa, complaciente y dedicada a atender a su marido Vas a vivir como un rey cuando te cases conmigo Porque no hay otra mujer que le sepa responder a tus íntimos caprichos Yo sé muy bien que al igual que muchos hombres Tú te sientes inconforme cada noche y cada día Y pensarás que el destino ha sido ingrato Porque ya los buenos ratos se escasean en tu vida No crees tú que ya es hora de que busques La que de verdad te guste y te sepa comprender Y mira bien, yo no sé qué te parece Pero a ti nadie te ofrece lo que te vengo a ofrecer Vas a vivir como un rey cuando te vengas conmigo Porque voy a ser la esposa, complaciente y dedicada a atender a su marido Vas a vivir como un rey cuando te cases conmigo Porque no hay otra mujer que le sepa responder a tus íntimos caprichos A cuerpo, rey, yo sabré tratarte A cuerpo, rey, yo sabré mimarte A cuerpo, rey, mi rey Te vas a sentir porque todos tus deseos estaré para cumplir Acuerpo Rey, yo sabré tratarte Acuerpo Rey, yo sabré mimarte Acuerpo Rey, mi Rey, te vas a sentir Porque todos tus deseos estaré para cumplir Vas a vivir como un rey Cuando te vengas conmigo Porque voy a ser la esposa Con paciencia y dedicada A tender a su marido Vas a vivir como un rey Cuando te cases conmigo Porque no hay otra mujer Que le sepa responder A tus íntimos caprichos Acuerpo Rey, yo sabré tratarte Acuerpo Rey, yo sabré mimarte Acuerpo Rey, mi Rey, te vas a sentir Porque todos tus deseos estaré para cumplir Acuerpo Rey, yo sabré tratarte Acuerpo Rey, yo sabré mimarte Acuerpo Rey, mi Rey, te vas a sentir Porque todos tus deseos estaré para cumplir Acuerpo Rey, mi Rey, yo sabré tratarte Acuerpo Rey, mi Rey, yo sabré mimarte Acuerpo Rey, mi Rey, te vas a sentir Porque todos tus deseos estaré para cumplir